Pese a que pareciera ser un buen proyecto y con resultados efectivos, el director de transporte y vialidad Antonio González Villalba manifestó que los tránsitos en bicicleta que se encargaban de vigilar el centro histórico y calles aledañas tuvieron que desaparecer y ponerlos en motocicleta, haciendo las mismas funciones, todo esto por falta de personal. Sí, ahorita hemos disminuido el grupo, o sea, hemos disminuido el grupo porque nos hacía falta más en motos. Añadió que no desaparecerá el proyecto como tal, pero estará suspendido mientras se cuenta con más personal, además de finalizar las campañas políticas, pues este operativo funcionaba de manera correcta con buenos resultados para la población. Hubo un grupo de zona centro en dos turnos, en horario nocturno y en horario diurno, y ellos se hacen cargo de toda la zona centro, pero inclusive ellos andan pie a tierra y las bicicletas les ayudaban bastante. Blanca Mireles, Vía Noticias.